Salud de Hierro, Larga Vida ¿Aún no puedo lanzar ese hechazo? Salud de Hierro, Larga Vida Vamos a estar recargando Ese hechizo aún no es listo Aún se está recargando No puedo lanzar ese hechazo No tengo una pregunta No tengo una pregunta Este hechizo aún no está listo Aún no puedo lanzar ese hechazo 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 No puedo lanzar ese hechazo